Desde el fondo de mi corazón viene una alabanza y es para ti señor Hermano, cantemos juntos, alabando al creador Yo no canto porque quiero, mucho menos porque puedo Yo no canto porque tengo, en mi alma una gratitud Porque Cristo me ha perdonado, porque Cristo ya me ha salvado Y por eso que en todos mis cantos, a él solo le cantaré Le cantaré, le serviré, y para él solo trabajaré Le cantaré, le serviré, y para él solo trabajaré Y alabar a Cristo Jesús ¡Vamos familia! ¡Rocío! Alabando al Señor Jesús Yo no sé cómo agradecerele a Jesucristo mi salvador Y por eso que en todos mis cantos, a él solo le cantaré Porque Cristo me ha perdonado, porque Cristo ya me ha salvado Y por eso que en todos mis cantos, a él solo le cantaré Le cantaré, le serviré, y para él solo trabajaré Le cantaré, le cantaré Le cantaré, le cantaré, y para él solo trabajaré Y esto es con su hermano Y a él solo le cantaré Jesucristo Jesucristo Te amo con el corazón Príncipe Pan Príncipe Pan Jucristo Te amo con el corazón Y alabar a Cristo Estucristo